La Cruz Roja Costarricense está trabajando en la obtención del galardón de la bandera azul ecológica. Aquí en Pérez Celedón el proceso comenzó desde el año anterior y con una serie de programas que buscan la protección del ambiente. Bueno, sí, la Cruz Roja Costarricense a nivel nacional asumió el reto de galardonarse con el estandarte de bandera azul en el apartado de cambio climático. Nosotros acá en Pérez Celedón iniciamos el año anterior con este proyecto que estamos desarrollando acá para hacer con la idea de borrar un poquito lo que es la huella que hemos dejado por todo lo que se ha hecho, verdad, de las contaminaciones y lo demás. Y este año estamos trabajando en una comisión para lograr alcanzar el galardón de bandera azul. El encargado del programa de bandera azul ecológica en el comité local de Pérez Celedón es Alex Andí, quien explicó que están haciendo grandes esfuerzos en pro del ambiente. En sí, lo que busca es retruir a la naturaleza los daños que hemos causado de aquí hacia atrás en tiempos anteriores. Entonces, básicamente nosotros nos enfocamos a reducir el consumo eléctrico, a reducir el consumo del combustible fósil, a reducir el consumo de los residuos de plástico, en todo lo que sea contaminante, reducirlo. Y a cambio de eso le vamos a dar un aporte al ambiente con los programas de la siembra de árboles. En diversos programas son impulsados aquí en el Valle del General en pro de conseguir el galardón de bandera azul y al mismo tiempo colaborar con todo lo que tiene que ver con el ambiente. Con los programas de la recolección de materiales contaminantes a la orilla de los ríos, de las carreteras, con la educación también que vamos a llevar a enfocar algunos grupos de niños, escuelas, instituciones, en las cuales también vamos a incluir para que el programa de bandera azul no solo se quede a nivel institucional, sino que también se extienda a todo el cantor, que sería el objetivo principal. Un trabajo fuerte, de mucho empeño, pero con un fin muy importante.